Ya les iba a ver a mis papás, era muy duro, o sea, yo no sufrí por trabajo, yo no sufrí, sufrí porque extrañaba mucho a mi familia. ¿Alguna vez ha chupado con sus propias rocolas? ¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy nos acompaña la estrella de América, hoy nos acompaña Juanita Burbano, embajadora de la música ecuatoriana, embajadora de la música nuestra. Bienvenida, Juanita. Hola, querido Mauri, qué gusto tan grande. Gracias por la invitación, gracias por permitirme llegar aquí por este medio, comunicarme con todos ustedes que están mirando este programa. Hoy queremos invitarle a este nuevo formato que estamos manejando para conocer un poquito acerca de la vida de los artistas. Hoy Juanita Burbano nos va a comentar acerca de cómo inicia en la música, cómo fue esos primeros pasos. Es por eso que le queremos hacer la pregunta, ¿dónde nace y cómo fue la niñez de Juanita Burbano? ¿Cómo fue despertando poco a poco ese gusto por la música? A ver, bueno, vamos a empezar diciendo que yo soy quiteña. Nací en un barrio muy tradicional de Quito, que es el barrio de San Juan. Nací en San Juan, pero luego yo desde los dos años crecí en un barrio que se llama Miraflores. Este barrio queda más o menos por la Universidad Central. Y ahí crecí y ahí pasé toda mi vida hasta que salí de ahí, de casado. ¿Cómo era la niñez de Juanita Burbano? Me imagino que ya había ese gusto por la música. Bueno, la verdad es que nosotros, en mi caso, en mi familia, era muy normal cantar. No es que éramos cantantes profesionales o alguien en mi familia era profesional, sino que mi hermano aprendió a tocar la guitarra solito, cogió su guitarra y se puso a cantar. Y luego, pues, era muy normal que mientras hacíamos los quehaceres de la casa, mientras lavábamos los platos, barríamos, lo que sea que nos ponían a todos a hacer, como que se nos hacía más fácil mientras íbamos cantando. Y éramos siempre mi hermana, los tres últimos, no somos cinco hermanos, pero éramos los tres últimos, mi hermano, el único varón, la siguiente, mi hermana que le decimos la negrita, y yo. Y de los tres, la que siempre estaba cantando y que creo que ella sí soñaba con ser cantante, yo no sé, es la negrita, anterior a mí, ella, anterior, no, yo soy la última. Entonces, ella es la que siempre me inculcaba, ¿no?, que cantemos. Había veces en que estábamos ya durmiendo y me despertaba y me decía, cantemos esta canción, me acuerdo, una vez. Y yo decía, no, ya estoy durmiendo, no, 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 apúrate, cantemos. Y decía, une tu voz a mi voz. Y cantábamos esa canción. ¿Y se levantaban en la noche a cantar esa canción? Sí, sí, levantarnos en la cama debajo de las cobijas y cantábamos. Y yo, pues, cantaba con ella porque ella como que era la que le encantaba hacer eso. Entonces, para mí era muy normal cantar. Cantaba en escuela. Me imagino que en los numeritos de la escuela. Sí, siempre, siempre era que cante, que cante. Pero la verdad es que yo nunca pensé que yo sabía cantar. Simplemente era como un juego para mí, ¿no? Lo hacía por gusto, simplemente por distraerse, ¿no? Lo hacía como cuando hay que cumplir con una tarea. Entonces, me decían, tienes que cantar. Y yo cantaba. Y cuando jugábamos, jugábamos en las vacaciones con los niños. Y siempre me ponían de penitencia que cante. Siempre era eso. O sea, jugábamos a tantos juegos que había antes, ¿no? Y que te quitaban prendas y cosas. Entonces, para devolver las prendas, a unos les decían, a ver, grita que estoy loco. Sal gritando a la calle. Pero a mí, en cambio, era que cante. Siempre era que cante. Entonces, pero yo no me daba cuenta que yo tenía un potencial como para… ¿Y qué decían sus papás, su familia? ¿Cantas bonito? ¿Se le escuchaba bien? Porque me imagino ya en reuniones de la casa, Navidad, ya hacían sus numeritos, ¿no? Porque dicen que artistas profesionales no eran, pero había ese gusto por la música. Sí, siempre estábamos cantando. Por ejemplo, nosotros crecimos escuchando la música ecuatoriana y, por decir algo, sonaba un disco de las Mendoza Sangurima. Y yo cantaba encima, ¿no? Se iba oyendo la canción, iba cantando igual, igual, igual. Y una vez un señor que era mi padrino, recuerdo que él me dijo, ¡Qué linda voz que tienes! ¡Qué lindo que cantas! Pero para mí no pasó de ahí. En realidad, no pensaba yo nunca en que iba a vivir lo que hoy estoy viviendo. Hacer de esto la profesión. Exactamente. ¿Qué pensaba o qué soñaba Juanita Burbano cuando… ¿Qué quería ser de grande? Porque uno cuando está niño decían, no, yo quiero hacer esto de grande, yo quiero hacer esto. Sí. Yo siempre soñaba con que quería ser maestra, quería tener un jardín infantil porque me encantan los niños. O si no, yo decía que quería tener un programa de televisión infantil. Eso es lo que yo decía que quiero ser. ¿Quería ser conductora de programa infantil? Sí, 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 quería tener a los niños ahí, hacerles juegos y todo eso. De hecho, cuando yo era adolescente, el payaso de las fiestas infantiles de mis sobrinos era yo. Siempre me conseguía… ¿Juanita se vestía de payaso? Sí, me vestía de payaso, me conseguía la peluca, me ponía un overall grandote que tenía y me pintaba y todo. Y nadie sabía quién soy. Por ahí algún día una de mis sobrinas ha encontrado una foto de esas y me mandó y recordaba yo que en verdad yo era la que me encargaba de los cumpleaños de mis sobrinos. Yo hacía los juegos, les hacía todo, eran los mejores cumpleaños. Entonces mi sobrina siempre decía, ya viene el cumpleaños de tal sobrina y todo. Entonces yo decía, ya, 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 entonces yo ya me iba preparando porque me encantaba hacer eso. Ya preparaba sus chistes, sus numeritos con el payaso. No chistes, sino juegos con los niños, les hacía todo. Claro, sus numeritos y cosas así, claro. ¿Y cuándo empieza ya, pues, la gente, no sé, a notar que tienes afición por la música? Y dice, porque me imagino que alguien le decía, deberías dedicarte a la música ya antes de grabar o cosas así. Sí, bueno, eso fue, empezó en el colegio. Yo estudié en el colegio María Auxiliadora, en Quito, y el profesor de música fue el primero que empezó ya a notar que yo tenía una voz diferente, ¿no? Entonces pasé en el coro primero por la segunda voz, después no, en la primera voz, después me dijo, no, 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 usted tiene que ser la solista. Entonces yo era la solista del coro. Es decir, ciertas canciones que cantaba yo sola y tenía el coro atrás y todo eso. Entonces fue el profesor de música que empezó, Señorita Urbano. Bueno, de hecho, en el colegio también para todo la Señorita Urbano tenía que cantar, ¿no? Un día del maestro. Y la señorita Urbano era muy popular. Sí, en esa época. Entonces el profesor me decía, preparemos esto o a él es tal cosa y cantábamos siempre con él. Y entonces ahí me pidió que, ay, yo me acuerdo de la canción que me enseñó el profesor. ¿Qué canción? ¿Qué canciones le gustaba cantar a Juanita Urbano? Bueno, es que en esa época me acuerdo que yo cantaba lo que el profesor me decía. Entonces él me enseñó una canción que decía, ¡Qué lindo es mi payasito con su carita llena de amor! Sabe cantar, sabe reír, sabe bailar y hacer reír con emoción. Pero en su alma lleva un dolor porque perdió su único amor. Payasito que tienes tu cara pintadita de rojo y carmín. Es tu fin ser errante en el circo, bajo carpa y haciendo reír. Esa es una de las canciones que hasta hoy me acuerdo. Sí, que el profesor la escribió y eso era lo que siempre cantaba. Entre otras que no recuerdo exacto, pero esta es la que siempre se me quedó. Y ahora me acordé. Tal vez porque estaba hablando de los payasos. De los payasitos. Y entonces luego pues él me decía, ¡Señorita Urbano, yo tengo unos temas que quisiera que usted grabe! Y yo decía, ¡Ay, licenciado, es que ahorita estoy ocupada haciendo mi tesis y no tengo tiempo! Pero señorita Urbano, es que no, es que no tengo tiempo, mejor o no. ¿Qué grave? ¿Y que tenía algún estudio, el colegio? No, no, no. Esto era ya cuestión de él. Ah, o sea, ¿él escribía canciones? Él tenía algunas canciones y entonces me dijo que quería que yo la grabe. Entonces yo en un principio pues me negué porque yo andaba en otra onda, ¿no? En la época juvenil también, claro. Sí, exacto. Entonces yo decía, ¡Ay, no! Porque tenía que ensayar con el grupo y todo. Y yo, ¡No, no, no, no! Me quise hacerla loca. Y resulta que mi hermano fue a parar en el... El profesor tenía una academia de música. Y mi hermano ha estado dando clases ahí de guitarra. Entonces él le contó a mi hermano y le dijo, yo le estoy ofreciendo a su hermana que grabe, pero me dice que no, que está ocupada. Entonces el chismoso de mi hermano... No, llega a los papás. Le fue a contar a mis papás y mis papás me dijeron, pero mija, ¿por qué no aprovechas? Son oportunidades que no se presentan dos veces en la vida. O sea, si el profesor le está ofreciendo esa oportunidad, ¿por qué no lo hace? Entonces dije, está bien. Y fui, ensayamos un mes, cuatro canciones y grabamos dos discos de 45 revoluciones que era para... El profesor era de Pujilí. Entonces grabamos una canción que se llama Al Corpus Christi, que justo era para Pujilí. Y luego grabamos un pasillo, grabamos una canción a Quito. Y creo que... ¿Cómo le dio la gente esta... Es que lo que pasa es que nosotros... Yo grabé y nada más. No es que dijimos ya... Se deslindaron... Con esta canción, con esto vamos a llevar a la radio. La única radio que no sé cómo consiguió los discos fue la radio Cristal en Quito. Entonces ellos tenían esas canciones, pero yo nunca las canté porque grabamos y nada más. El profesor me llevó a Pelileo a cantar por el Corpus Christi. Es una canción. En las octavas de Corpus Christi siempre yo bailo con mi longa esta canción. Algo así, ¿no? Y fui a cantar allá con él. Él mismo armó el acompañamiento y todo. También recuerdo ahora que fuimos a Colombia. El mismo profesor consiguió no sé cómo que íbamos a cantar en Colombia y nos fuimos a Colombia. Tengo un vago recuerdo de eso. Pero hasta ahí, nada más. ¿Y los papis le dejaban salir ya? No, pero yo iba con mi mamá. Mi mamá siempre iba conmigo. Obviamente no, no. Sola no me iba a ningún lado. Y bueno, eso fue... Creo que en el 82, 83. ¿Cuándo ya empieza a grabar el primer tema de Juanita? ¿Cuándo ya un...? Lo que sucedió fue que yo, igualmente, ¿no? La directora de mi colegio me llamó a pedir que yo represente al colegio un concurso de canto. Entonces, igual me negué. Dije que no podía, que estaba haciendo mi tesis. Y me dijo, bueno, no hay problema, hija. O sea, no te gradúas, te quedas aplazada y vas y representas. Así vas a tener puente. Así de fácil. Entonces, yo le dije, no, que no era justo. No, dice, sabes que tú tienes talento y ese talento tienes que también hacer partícipe a tu colegio, que bla, bla, bla. Me fui a participar. Y ahí, pues, gané el primer lugar. Sí, entonces, ahí en el concurso me había escuchado un señor que se llamaba José Ayu y él también trabajaba en la empresa eléctrica con mi papá. Pero para esto, a ver, me estoy saltando de una parte que fue también medio importante porque un día mi papá vino y me dijo, mija, le tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Mi papá trabajaba en la empresa eléctrica. Y me dice, ¿sabe qué? Me dijeron que si yo quería participar en un concurso de canto, en la empresa hacen siempre. Pero yo les dije que no, que yo no podía. Pero que tengo una hija que la oigo, que ella canta y canta y canta bonita. Así que la voy a llevar a que cante. Y yo, no, papi, ¿cómo se le ocurre? Porque no me consultó primero. Y adolescente, ¿no? Yo veo que Juanita Burbano le tenía miedo a la música. O sea, no lo veía. Tal vez. O era una... Lo que no me gustaban eran los concursos. A mí no me gustaba estar en concursos porque yo sentía que era una responsabilidad muy grande. Mucha preparación. No tanto la preparación, sino el hecho de que decía, yo les voy a hacer quedar mal a mi familia si es que no hago bien las cosas. Ah, mucha responsabilidad. Claro. Entonces yo le decía a mi papá, ¿cómo usted va a tomar una decisión sin consultarme? Sí, sí. Tenía que primero preguntarme. Claro. Y mi papá decía, pero si es que usted canta lindo, o sea, ¿por qué no? Y todo. Bueno, como yo adoraba a mi papá, pues tenía que complacerle. Pero también estamos notando que Juanita era bastante rebelde en la época. No, no, no era tan rebelde. Yo era, sí era rebelde. Porque le leíamos con el profesor de música, no quería grabar. Se hacía la loca, buscaba con la directora, que no, que por acá llegó el papá. Porque todo eran concursos y yo no quería concursos. Yo no quería, yo no me veía en un escenario cantando. Yo me veía en un escenario conduciendo un programa, así como ahora. A mí me encantaba mucho la actuación. Eso me encantaba. Yo hice en el colegio tres obras teatrales. Y yo era la que hacía los guiones, la que se organizaba el escenario, conseguía las cosas. Porque yo en ese concurso de la empresa eléctrica quedé en segundo lugar. Yo no sé. Encanto. Y en ese entonces, esto estoy hablando del 83, 84 tal vez. Y me gané 10 mil sucres en esa época. 10 mil sucres era bastante dinero. ¿Como mil dólares ahora? Más. Era más, claro. Era mucho más. Y entonces yo tenía, puse eso para ganar intereses. Entonces yo tenía siempre, yo como que me empecé a ser independiente desde esa época. Porque tenía, entonces cuando hacíamos las obras de teatro yo decía, a ver aquí compremos algo. Yo compro, yo compro para que hagamos las cosas bien y que quede lindo porque me encantaba que salgan las cosas bien. Si es que hacíamos un trabajo en grupo yo siempre era yo la que hacía porque solo yo me conformaba con lo que yo hacía. Porque no me convencías de esto. No me convencías, entonces yo era así. Y eso sí me gustaba, hacer obras de teatro. Me encantaba la actuación. Hasta ahora soy buena para actuar. No sabe cómo le he convencido a Mario actuando. Lo he engañado, sí. Usted era la que escribía, usted era la que se encargaba de escenografía. Yo hacía los guiones para cada persona, qué es lo que van a hacer, qué es lo que se hace acá, cómo, en qué forma vamos a salir, todas esas cosas, todo, todo, todo me encargaba yo. Luego, claro, las monjas del colegio, pues también, la de literatura, que era por la que hacíamos las obras, se encargaba también de algunas cosas, pero siempre era yo la que decía, esto se hace yo, como yo les decía, yo soy la guatera y también soy la actriz principal. Siempre era así. pero también, sí, yo actuaba. Hacía eso para actuar yo también. Claro, yo actuaba ahí, yo hacía los papeles que me correspondían. ¿Y por qué no se dedicó a la actuación y se dedica a la música? Porque ella me ganó la música, porque, perdón, porque, este, después de, de lo que gana la empresa eléctrica. Después del concurso del colegio, que ya quedé en, esto fue en el 85, gané el primer lugar y me conoció este señor, entonces, él había sido amigo de, de Ricardo Realpe. Y, y un día, pues, fueron a la casa a, a conocerme. Yo me acuerdo que llegué del colegio con mi uniforme y todo y estaban ellos ahí esperando. Conversando con los padres. Conversando con mi mamá y todo y diciéndole que, pues, querían que yo grabara con ellos y el señor Realpe trabajaba en una empresa de discos colombiana que tenía la sede en Quito, Industria es famoso. Y, entonces, cuando yo llegué, me dijeron, sí, que, que querían invitarme al estudio. y, bueno, así fue como empezó, fuimos al estudio, entonces, me, don Ricardo me dijo, en esa época yo estaba, en cambio, en la onda de la música folclórica, estaba muy de moda, Mercedes Sosa, Inti Limani, Iyapu, Isabel y Ángel Parra, era, Es como ahorita el reggaetón. Pero no, no se compara, o sea, en esa época era, otra vez esa era la música protesta. Lo que, lo que, claro, o sea, la música protesta de la época, pero estaba de moda. Estaba de moda, la moda igual que ahora sí. Ahora la moda es el reggaetón, o sea, es otros tiempos. Así es, así es, así es. Así es, entonces, yo estaba en otra onda, o sea, yo todo lo sabía de ellos, ese era mi mundo musical en esa época. Mi hermano, ella estaba en la universidad y él formó un grupo folclórico. Obviamente, yo era parte del grupo folclórico de la universidad de mi hermano. Y cantaba yo con él en el grupo folclórico, pero canciones totalmente diferentes, ¿no? Como, levántate y mírate las manos para crecer, estrechale a tu hermano, juntos iremos. Mercedes Sosa. Claro, Mercedes Sosa. Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedes. Y empezaron a invitarme a cantar en la elección de la reina de ingeniería química, en la elección de la reina de periodismo, en la elección de la reina de aquí, de la universidad. Los primeros contratos. Ni siquiera eran pagados, no puedo decir que eran contratos, eran invitaciones. Entonces, entonces me invitaban y yo iba y cantaba esas canciones porque ya me empezaron a conocer con esas canciones, ¿no? Cuando me llevó don Ricardo a Industrias Famoso, me dice... ¿En el colegio aún? Todavía yo en el colegio. A ver, quisiera que nos cante ¿Qué canción sabe? Entonces yo me paro y digo... ¡Levántate y mire! Entonces me dice... Pero algo así como ecuatoriano... Se me borró todo. No me acordaba nada con lo que yo crecí. Solo se me acordó una canción que dije... Cuando tú no estás Quisiera llorar No puedo vivir sin verte ¿En dónde estarás? ¿Por qué tardarás? No puedo vivir sin verte Esa me acordé de Julio Jaramillo que había escuchado y me dijo... Ni algo más, no sabía yo... ¿Qué buscaba él? Él buscaba música como de Claudio Vallejo, Anita Lucía, que en esa época estaban... Estaban también... Han estado pues sonando y yo no estaba en esa onda, ¿no? Porque estaba en otra onda de la latinoamericana. Sí, exactamente. Entonces... Al siguiente día el señor Ayu fue con un cartón grandote lleno de discos, LPs y me dijo... Juanita, esto tiene que escuchar. Entonces ahí me había llevado discos ahí le conocí a Noe Morales, Claudio Vallejo, Ana Lucía Proaño, Carmencita, Lara... Un montón de discos. Rock on. De esa música. Claro. Entonces yo empecé a buscar y digo... ¿Y ahora? ¿Y qué quieren que yo cante? O sea, ¿por qué? Bueno... ¿No le gustaban los rock on? No, no, no. Yo no digo que no me gustaba sino que... Como yo estaba en otra... Bueno, claro. Pero me recordó lo que yo... Con lo que yo había crecido porque yo crecí escuchando a Mendoza Sangurima. Esas canciones a mi papá le encantaban. Entonces oíamos y escuchábamos... Siempre escuchábamos esas canciones y esas yo me sabía. Pero en el tiempo de la adolescencia pues ya yo dejé a un lado eso y seguí con la latinoamericana. Es que es ahora también como un adolescente. O sea... Sí, sí. Son las canciones de moda. Sí, sí, sí. Entonces... No, no es que estaba rechazando ni nada. Pero bueno. Entonces ya seguimos hablando con don Ricardo y que quería que perteneciera a industrias famosas y yo no. Muchas gracias. De ganas. Se han molestado en venir. Yo estoy bien así. Yo tengo otros planes. Estaba diciendo no a una productora. Sí. ¿Sus papis qué le dijeron? Mis papás nunca es que me obligaron o estaban tratando de que yo yo siga. Pero mi mamá me dijo una vez ¿sabe cuántas artistas estarían rogando, golpeando puertas para que les den la oportunidad que a usted le están dando? Y me dijo Dios da barbas al que no tiene quijadas. Así me dijo y yo no entendía. Entonces me dijo usted está ¿sabe cuántas artistas ¿sabe cuántas cuántas personas estarán deseosas de que fueran a darles la oportunidad que les están dando a usted? Y usted debe estar rechazando algo que tal vez va a ser su futuro. Y yo en realidad no entendía. Yo solo pensaba ellos quieren como en todo lado que cante porque me ven algo y quieren que cante. o sea yo no entendía que yo tenía un talento que yo tenía algo que tal vez podía gustar o que veían o que veían en mí el talento que para el futuro no sé yo no entendía esa parte. Yo como crecí cantando para mí era tan normal cantar y para mí era tan normal que me dijeran en todo lado cante que cante que cante entonces pensaba que esto era algo de eso mismo. ¿Y qué pasa entonces? Entonces fuimos al estudio y don Ricardo me dice hagamos la prueba con una canción. Bueno entonces empezó yo por ti por tu amor de todos sería a ver repita esto entonces yo yo por ti ¿cómo era? ¿cómo era? Yo por ti así y así fuimos y así se grabó Orgullo de Mujer. No el éxito que así se grabó o sea grabamos probando para ver cómo queda la canción. cuando terminamos o sea supuestamente estábamos haciendo una prueba pero cuando terminamos la prueba me dijo ya está quedó grabado ahí queda y escucharon ya la canción ya escuchamos la canción y le gustó es que había una parte como yo era adolescente yo estaba por otro camino con otro pensamiento sí entonces había la partecita que decía pero orgullo no comas harina de otro costal esa partecita que dice pero si un día tú me llegas a traicionar te juro por esta cruz y para mí serás harina de otro costal yo le decía don Ricardo esa parte no me gusta cámbiale que me veía muy muy vulgar decía yo entonces no pero es que esa es la parte que va a pegar esa es la parte que más va a gustar no 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 es que yo yo no quiero esa parte no me gusta esa parte entonces me dio un cassette con la canción y yo me llevaba el cassette con mi grabadora a mis amigas en el colegio escuchen esto y mis amigos ah sí está chévere está chévere y yo les veía a ver si es que reaccionan en esa parte a ver si le hacen caras o dicen uy que feo que está esa parte y decían ay está chévere pero no oyen nada raro no 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 si está chévere no pero es que esa parte a mí no me gusta y entonces cuando yo les decía a mis amigas decían ah bueno sí en verdad eso tal vez se podría cambiar nunca nunca se cambió nunca se cambió pues obviamente porque después de esa canción la conocían así como harina de otro costal claro y eso es lo que más pegó y tenía razón el productor porque eso fue lo que más pegó eso fue lo que más pegó entonces ya después me dijo tenemos que grabar la otra canción y esa canción que lo hicieron promoción en radio obviamente como ya grabamos solo grabó sí yo solo grabé y la empresa se encargó de distribuir la canción pero ellos sacaban regalías de la venta de los discos yo me imagino que sí porque o sea no le veo mucho el negocio porque graba y la artista sigue en el colegio no no yo a mí de hecho pues a mí me hicieron firmar un contrato me pagaron por firmar un contrato y pertenecer a Industrias Famoso no me acuerdo cuánto me pagaron pero me pagaron ¿ya tenía presentaciones Juanita? todavía no porque yo no era nadie todavía no era nadie no ni siquiera es que que andaba por aquí que conozcan me miren quién soy no nunca no 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 hacía presentaciones entonces empezó esta canción a sonar y de pronto fue un una sorpresa para mí que me contactaron los de la revista Vistazo que querían una entrevista yo decía ¿qué hice? ¿qué pasó? ¿por qué? sí entonces era que la canción Orgullo de Mujer batió récord de ventas a nivel nacional y se volvió tan famosa esa canción que Juanita no tenía idea de lo que estaba pasando yo no tenía idea yo cuando salía a la calle bueno ya empecé a salir a contratos porque ya la gente me empezó a llamar y todo y una vez salimos con mi mami al centro de Quito y recuerdo que unas chicas desde el frente me vieron y gritaban y se cruzaron la calle y me decían dame un autógrafo un autógrafo y yo no sabía qué estaba pasando y yo decía ¿por qué? o sea ¿un autógrafo? ¿y cómo se da un autógrafo? como yo en el colegio teníamos cuadernos de autógrafos entonces yo me acuerdo que están listos para oír esto y le puse el zapatito me ajusta la media me da calor le ponía eso en el autógrafo yo no tenía idea el zapatito me ajusta así nos poníamos los autógrafos en el colegio pero yo no tenía idea que tenía que poner con cariño Juanita Borbano nada el zapatito me ajusta entonces yo me acuerdo que yo lloraba y le decía a mi mami yo quiero ser normal ¿no le gustaba la fama? no tal vez no es que no me gustaba sino que yo me sentía rara porque fue de golpe no es como que fue poquito a poquito de a poquito sino fue de golpe el disco pegó mi nombre empezó a sonar yo me fui el premio que me gané de representar al colegio era un pasaje a México me fui a México me pasé el terremoto el peor terremoto que tuvo México en el 85 casi me muero el hotel se cayó bueno todo eso y eso cuando yo regreso a Ecuador pues yo ya era famosa porque decían la cantante la joven cantante que estaba empezando su carrera con pie derecho y que ya se murió y todo eso esa parte es muy importante y esa le quería preguntar Juanita Borbano se ganó un pasaje a México se va con quién con su mamá con mi mamá nos fuimos a un hotel en el año 85 en el 85 fuimos el 17 de de septiembre el 18 llegamos en la noche el 18 conocimos toda la ciudad de México en la noche fuimos al teatro nacional vimos el ballet de México y al siguiente día a las 7 y 10 de la mañana el primer terremoto ¿y dónde estaba Juanita? en el hotel estábamos durmiendo ¿y ese hotel se cayó? ese hotel se cayó se partió en dos porque nosotros estábamos en el en el quinto piso y desde el octavo me parece o el séptimo se se viró el hotel se cayó entonces quedó quedamos desde la otra parte ajá y entonces tuvimos que salir la puerta estaba remordida nosotros salimos en pijama sin zapatos sin nada salimos a la calle todas las cosas las maletas se quedaron ahí sí todo se quedó ahí y y no sabíamos qué hacer después ya vino la guía turística que habíamos contratado con todo y ella nos llevó a un bus donde estábamos todos esperando ahí a ver qué pasaba y luego nos arriesgamos cuando todo pasó y nos arriesgamos y y fuimos a a recoger las cosas de la habitación y salimos porque me imagino que estaban pasaportes todo dinero todo todo y ustedes en pijama en bus pero ventajosamente y gracias a Dios se salvan nos salvamos sí eso les dio otra manera de pensar sí de hecho de hecho cuando yo regresé me acuerdo en el colegio una una monjita que era mi dirigente porque yo tenía entendido que Juanita regresa de México y todos le tenían de muerta a Juanita claro mis hermanas dicen que ponían las canciones en la radio y decían la que en vida fue la que en vida fue esta joven artista que estaba dando sus inicios y ahora murió en el terremoto ¿por qué? porque lo que pasa es que nosotros el tour que habíamos comprado para ir le habían dicho que íbamos a nos dijeron que íbamos a hospedarnos en un hotel en el hotel U por decir pero llegamos a México y nos dijeron ¿saben qué? no mejor les vamos a hospedar en este hotel de acá y nos cambiaron de hotel y resulta que el hotel donde nos íbamos a hospedar ese sí se aplastó totalmente o sea ese no se cayó para uno sino que se aplastó se cayó se quedó así y ese hotel esa foto de ese hotel salió aquí en los diarios entonces claro mi familia como no nos podíamos comunicar una sobrina de mi mamá llegó con el periódico y dijo mi tía y la Juanita están muertas porque miren lo que salió este es el hotel donde están hospedadas pero ventajosamente y ahí sí se puede creer que es obra divina o sea que le cambien de hotel sí, sí, sí no era nuestro tiempo todavía sí, sí y bueno o sea se salva Juanita Burbano pero acá la tenían de prácticamente muerta sí, de que yo había muerto entonces cuando de hecho yo llevé la cinta del disco completo que ya había grabado un LP completo antes de viajar porque esto fue en septiembre y me mandaron con la cinta para que yo diera a una a una empresa de discos allá en México que habían llegado a un acuerdo que mi disco saliera en México pero ya con todo lo que pasó ya no ya no ya no pude hacer nada ya no teníamos la reunión ya se canceló todo ya no se hizo nada entonces cuando yo regresé acá recuerdo que nos hicimos amigos de unos muchachos y ellos me decían ¿y tú qué haces? y yo les contaba sí, es que grabé un disco y no sé qué ah entonces eres famosa o sea que si yo voy a Ecuador y pregunto por ti me van a decir no, no, no le decía yo no, no no, no o sea tanto así no, no, no apenas estoy empezando y todo y resulta que cuando ya regresamos con mi mami a Ecuador llegamos y en el aeropuerto nos bajamos del avión y nos hicieron como una calle de honor así la gente se puso a los lados los trabajadores del aeropuerto se pusieron a los lados y nos recibieron y nos aplaudían yo decía claro porque venimos del terremoto nos están recibiendo sí era aplaudiendo a las a las sobrevivientes o sea se imaginaba sí, eso pensaba yo pero total era Juanita bienvenida Juanita qué gusto así empezó mi fama que no estaba preparada yo no sabía que que ya la gente con eso o sea que que impactó y que y que ya pues me empezaron a es que me imagino también bueno sirvió de mucho el el ese accidente pues para promocionar la música no porque todos los los medios de comunicación pues de hecho claro 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 que sí y bueno aquí falleció Juanita Burbán y seguían poniendo el disco y yo llegué y dije no estaba muerta y aparece entonces cuántas canciones tenía ya Juanita tenía 12 porque se sacaba un disco de 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 un LP un LP con seis canciones de un lado seis canciones del otro lado así era como como se grababa antes viene de México ya le cambian la 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 forma de pensar su mami le dice yo creo que no ahí fue la 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 si me dijo si Dios te dio la oportunidad de estar viva en tremenda situación que estuviste es por algo no rechaces el ton que Dios te ha dado más bien aprovecha prepárate y disfruta de lo que Dios te ha dado no reniegues de esto sino más bien aprovecha y disfruta porque será por algo que Dios te tiene preparado y desde ahí empecé a valorar más y empecé a sentirme más ubicarme un poquito más en la música porque era todavía como que yo no creía en que iba a ser mi camino no creía en usted mismo no es que no creía sino que yo tenía otros planes y yo pensaba que tal vez yo no iba a ser tan buena para esto como para lo que me gustaba si de hecho yo me gradué yo tengo mi título de maestra de escuela primaria pero ya empezó la música y yo dije bueno yo voy a seguir hasta que ojalá que nunca me vaya mal en un escenario si alguna vez me va mal en un escenario me silban me dicen que no yo nunca más vuelvo a cantar es lo que dije pero pero no y luego ya empezaron los contratos empezaron las promociones ya me llamaban de todo lado ya empezó después vinieron los del comercio a sacarme una nota y empezaron las entrevistas y así fue como empezó todo y poco a poco fui pues ya le iba tan bien a Juanita Burbano y decide irse a Estados Unidos eso fue ya en el 97 pero prácticamente 10 años de provecho 10 años de trabajo y de saborear todos mis compañeros artistas con los que empezamos digamos esta carrera me dicen usted se fue en lo mejor se fue votando todo en lo mejor ¿por qué? me fui porque me casé y me casé con un señor que vivía en Estados Unidos ecuatoriano pero vivía en Estados Unidos y la idea era que él iba a venir a vivir acá pero después me dijo no me ascendieron en el trabajo y mejor ahorremos un par de años y los dos años que estuvimos allá y que supuestamente ya íbamos a regresar aquí hubo que congelaron las cuentas la época del 2000 la época de la dolarización que hubo el feriado bancario y se volvió todo un caos entonces también mi familia me decía no ahorita no es un buen tiempo para venir acá las cosas están difíciles no vale y ya entonces ya eso se convirtió en casi 20 años ¿en Estados Unidos hacía también música? solo hacía música yo no trabajé nunca en nada más que no fuera la música ¿y qué tal es vivir de la música allá en Estados Unidos? bueno lo que pasa es que bueno yo no estaba sola tenía también mi esposo en esa época que él trabajaba tenía su sueldo y uníamos con lo mío entonces nos iba bien pero él no era productor no 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 él no era productor no tenía idea de la música no él le gustaba la música pero no 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 nada él es ingeniero eléctrico y él trabajaba en la empresa eléctrica o trabaja en la empresa eléctrica sí entonces con su sueldo y con lo que yo hacía pues no hacía falta más vivíamos bien se puede decir y fuimos avanzando poco a poco compramos una casa y luego ya pero y que que como se vivía de la música ya era bueno porque yo veo allá en Estados Unidos que no sé pero tiene que sonar fuerte acá para que suene fuerte allá claro porque allá allá es muy difícil promocionar es que eso es no es que un artista va a promocionarse en Estados Unidos un artista se promociona aquí y es el rebote y allá va solo a cosechar el éxito de hecho cuando yo me fui la primera vez yo decía pero pero con por qué me llevan si yo recién estoy empezando o sea yo fui en el ochenta y en el ochenta y siete la primera vez ya dos años recién de haber empezado mi carrera y yo estaba consciente de que iba a sembrar recién pero cuando yo llegué y empecé a tener los shows era increíble como la gente le gustaba lo que yo hacía y cantaban mis canciones y entonces ¿cómo saben? acá tan lejos ¿cómo llegó? porque en esa época no había internet claro más difícil no había las plataformas como hay hoy día y es que era increíble porque el ecuatoriano se las ingeniaba sí se llevaban los discos y todo eso o sea venía un ecuatoriano y se iba llevando discos de lo que estaba sonando y entonces se repartían allá ni siquiera la piratería existía en esa época y igual los envíos enviaban el cuy y en el medio del cuy mandaban discos cassettes habían los cassettes claro esa era la forma en que llegaba más pronto el cassette y y sí fue fue realmente un boom cuando yo estuve por allá la primera vez y a lo mejor pues eso también le dijo no entonces me está yendo bien acá entonces yo creo que 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 me puede seguir yendo bien más adelante ¿no? en el momento que se casi decide irse a Estados Unidos seguir cosechando bueno yo también decidí irme porque estaba pasando un poco momentos difíciles de acá ya empezó mucha competencia competencia desleal también y empecé a sentir un poco como que la mala competencia ¿no? que me estaban haciendo entonces yo me sentía como muy sola no tenía un un respaldo de una marca que me siempre trabajó que me protegiera los los primeros discos como les digo con industrias famoso entonces siempre estaba don Ricardo pendiente de todo después grabé para pro discos que igual ellos se encargaban de todo porque antes era muy diferente la promoción a lo de ahora porque se se soltaba el disco y las empresas se encargaban de repartir a las radios y casi muy poco yo no salía de promoción no es como ahora que se va a visitar las radios y todo en esa época muy poco muy poco se hacía eso entonces las cosas iban como un poco más difíciles para mí porque como digo empecé a notar mucha mucha competencia desleal y empezaron a hacerme un poco de maldades entonces yo dije no, no, no ya no quiero esto cosas cosas que los mismos artistas no, no sé yo no puedo acusar a nadie pero sí tuve que pasar momentos que prefiero no recordarlos y que me hicieron tomar la decisión de sí, sí mejor me voy viene 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 su esposo dice vamos a vivir allá en Estados Unidos y dice sí, vamos porque igual no estaba bien acá llega allá me imagino que los primeros años fueron muy buenos pero allá es muy difícil promocionar la música lo que pasa es que ya una vez que tú te quedas a vivir allá ya te haces un artista local y baja de precio ya no es lo mismo un artista que va desde Ecuador que va una vez por año que el público va a verle porque no está siempre ahí entonces yo trataba en lo posible de que la gente sepa que yo vivo allá yo evitaba mucho que la gente sepa que de hecho muchos años la gente sabía que yo no vivo allá pensaban que yo iba porque tenía mucho dinero y me iba a dar una vuelta en Estados Unidos y que yo iba y hacía mis shows pero ya pues con el tiempo ya los mismos los mismos empresarios ya saben que yo vivo aquí iban a hacerme el contrato en la casa y a todo ya 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 era imposible de hecho sí y aparte de eso también que ya yo ya no ya no venía cada año al Ecuador pero grababa un disco y me iba sin promoción sin hacer nada el disco quedaba ahí a la buena de Dios ojalá suene algún tema de ese disco y hubieron muchas canciones que grabé y que actualmente están yo pensé que no sonaba y me llevé la gran sorpresa cuando yo regresé ya a vivir acá y fui a cantar en un lugar y le decían a Mario pero que cante las pepas las pepas y ya cantamos no no es que y le hicieron escuchar a él unos temas que yo pensé que ya se había muerto que nunca más pasó nada con esos temas y eran éxito todos esos temas cuando florezca el amor si tus padres ya me odian es por mi mala vida vida de mi vida jamás en la vida te podré olvidar y así algunas canciones de este disco pero imagínese esos temas como dice usted votados a la buena de Dios y me quedaron ahí a la buena de Dios con promoción para la época exactamente sí entonces muchos compañeros de artistas lo que hicieron fue grabar todo lo que yo dejé ya entonces grabaron Orgullo de Mujer pensar así mientras que sí que no todo lo que yo había grabado todo volvieron a grabar muchos muchos compañeros de arte y cómo lo tomó usted qué bueno porque así no se van a morir mis canciones pero igual o sea si da cositas también de que alguien más esté grabando el tema suyo o no le incomodaba bueno no sé cómo me sentía realmente me daba un poco de pena porque decía mira porque sobre todo veía que ponían mi nuevo éxito musical y yo decía no ese era mi éxito musical ese era mi éxito pero bueno qué bueno que estén sonando a la final yo ya no estoy allá ya no puedo hacer nada y me llamaban productores y me decía uno de Machala me acuerdo oye negrita pero por qué te fuiste mamita mira aquí ya te están grabando fulanita de tal ya te grabó todos tus éxitos y sólo así estás subiendo con tus canciones cómo puedes hacer eso por qué nos dejaste negrita me decían y yo decía ya pues ya no puedo hacer nada qué voy a hacer ya ya está le daban nostalgia de regresar de querer regresar al ver ese tipo de cosas no no la verdad que no me daba nostalgia cuando yo venía al Ecuador cuando venía y me hacía ilusiones de que tal vez si me quedo voy nuevamente a seguir cantando y voy a poder estar bien acá mejor quedémonos acá ya no nos regresemos pero siempre había algo que que me hacía regresar por cuántos años estaba viendo en Estados Unidos casi 18 años 18 años y cuándo toma ya esa decisión de regresar a Ecuador bueno yo me divorcié me separé me divorcié y pues nos encontramos nuevamente con Mario porque con Mario nos habíamos conocido en el 87 y nos conocimos y tuvimos una cortita relación y de ahí pues ya nos separamos y nos volvemos a encontrar en el en el 90 y en el 2009 allá en Estados Unidos 2010 creo que nos volvemos a encontrar aquí en Ecuador en un show porque también me contrataban para shows me contrataban por ejemplo me traían para 3 4 shows ah y se hacía la gira para Ecuador entonces yo venía hacía mis shows Quito Río Bambambato a veces Tulcán unos 15 días un mes y se regresaba no no tanto un mes 15 días dos fines de semana máximo no no podía quedarme más porque tenía ya una nena me fui con mi hija mayor y y tenía a mi nena también que ya eran dos que no podía dejarles mucho tiempo estaban en la escuela y todo eso entonces ya el papel de mamá el papel de mamá siempre va a primar entonces yo venía hacía mis shows acá y me regresaba y ahí conocí a Mario me encontré con Mario nuevamente pero ya estaba divorciada estaba en el proceso en el proceso en el proceso más duro sí entonces ya después cuando ya empezamos a hablar con Mario y todo él me propuso ¿por qué no vamos a Ecuador y tratamos de recuperar tu carrera? y yo le dije ya creo que va a ser difícil porque ya a mi edad y hay tantos artistas jóvenes nuevos que han salido tenía miedo de regresar a Ecuador sí sí porque yo pensaba que era iba a ser difícil que ya la gente pues yo sabía ya de los nuevos talentos o o de por ejemplo Gerardo Morán que en esa época ya empezó él a surgir claro María de los Ángeles entonces para mí eran artistas nuevos y yo decía no pues la gente ya está encantada con ellos nunca me van a hacer caso a mí yo me yo consideraba que que ya no que ya no era nada que ya usted veía que ya pasó su tiempo exactamente era muy difícil y que que fue él mismo porque me dijo no puedo creer que tú en todo lo que has sido tú tienes un nombre la gente te quiere la gente te quiso y tú tienes éxitos ¿cómo tú puedes creer que no vas a yo sé que tú vas a seguir adelante hazme caso dame seis meses y en seis meses yo te demuestro que tú puedes salir adelante y en seis meses demostró sí antes también antes de seis meses ¿qué vienen y hacen acá en Ecuador? llegamos llegamos vinimos acá y vinimos a a promocionar grabamos un un disco completo pero no Mario ya era productor no o él también estaba en el proceso de aprendizaje Mario estaba involucrado en la música cuando recién nos conocimos pero ya después dejó todo ¿era productor de? sí él había llevado la primera el primer festival de música ecuatoriana él fue quien había organizado pero cuando ya en Estados Unidos llevaba gente como organizador de eventos pero cuando ya nos separamos ya también dejó todo se quedó muy dolido destrozado ya él también se deslindó entonces ya dejó todo entonces vinimos los dos y yo digo que pues fuimos los dos de la mano aprendiendo nuevamente claro porque una cosa es organizar eventos y otra cosa es ya producir a un artista que es prácticamente difícil pagamos piso muchas veces porque nos por ahí nos estafaron nos hicieron muchas cosas ¿quiénes le estafan? los productores productores que nos ofrecieron promoción nos cobraban por todo por cada cosa que hacíamos nos cobraban pero Mario era era más pilas que todos entonces él iba investigando viendo a ver esto es así esto no es así esto es asado esto y fue una sola vez que nos 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 hicieron eso y y de ahí pues las cosas se fueron aprendiendo y hasta empaparnos también de lo nuevo porque en la época que yo estaba acá todavía nuestra música no no entraba a FM era solamente en usted la época que graba era la rockola pero ya por ejemplo para el 2010 que regresa acá a Ecuador ya estaba ya con la con la música un poco más alegre ya había un cambio en la en la en la gente claro yo de hecho cuando vine y grabé un disco completo cuando regresé a Estados Unidos yo con eso sobrevivía con ese disco porque estaba una canción que siempre la cantaba ya y gustaba mucho y que ahora pues nuevamente está surgiendo esa canción de hecho recién hicimos un video pero era una canción que yo cantaba en Estados Unidos hoy que te vas sin decirme adiós sin darme siquiera una explicación nunca imaginé que te vas a ir porque tú conmigo eras muy feliz eras muy feliz esta canción se hizo éxito en Estados Unidos yo en todo me contrataban por esta canción me decían Juanita es que queremos que vengas que nos guste esa canción y era una de mis bailables en esa época entonces también venía acá cantaba igual cantaba todo lo que yo tenía siempre cantaba con músicos en vivo hacía mi show y siempre estábamos estaba bien y siempre estaba yo tratando de salir como sea porque era muy difícil no yo no no sabía todavía lo que estaba acá de moda claro porque son prácticamente cuantos 17 años en Estados Unidos casi 18 años 18 años bien y prácticamente es un cambiazo totalmente totalmente me imagino que para la rockola en la época era otro en la época que hasta cuando yo me fui la música nuestra solamente se escuchaba en amplitud modulada en AM ya existía FM para la época pero muy poca existían FM por supuesto pero eran para los aniñados para allá otra clase de nosotros como van a sonar rockola ahí no exactamente pero fue el cambio cuando empezó la tecnocumbia claro la época de la tecnología ahí fue cuando empezó el cambio y empezaron ya pues a abrirse los horizontes abrirse el camino para todos los artistas entonces las cosas cambiaron lo que antes se hacía en los inicios era nada comparado a lo que después había que hacer como cuando regresamos y como lo ve ahora ya prácticamente consolidada acá en Ecuador y como ve ese cambio esa evolución porque prácticamente el ausentarse 17 años es un prácticamente empezar de nuevo es matarse claro es suicidarse musicalmente suicidado musicalmente no porque a cambio de eso tengo a mi hija tengo muchas cosas que musicalmente tal vez hubiera tal vez lo hubiera logrado tal vez no lo hubiera logrado tal vez aquí mismo dejaba de cantar y ya pero si fue muy duro yo digo que a mí me tocó vivir lo que no vivía en mis inicios el estar golpeando puertas el pedir decir soy yo se acuerdan de mí algunos si otros no como por ejemplo tú que eres joven en la nueva era en la nueva era exactamente eso es a donde iba llegar y presentarme a la nueva generación y decir bueno yo soy fulana de tal y yo cantaba esto 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 pero en tal año entonces ay 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 si 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 me acuerdo ah usted será pero esto no canta la Jenny Rosero si también canta ella pero yo fui la que grabó esto yo fui la que hizo éxito ay 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 bueno bueno ya y ahí que va a ser y nosotros no sabíamos ni siquiera que es lo que estaba sonando acá que estaba de moda que gustaba poco a poco teníamos que irnos como que impregnando de información para ver qué es lo que hacía entonces este grabamos un disco que Mario me decía graba graba esto solo solo graba para mí ya nada más porque a mí me gusta estoy pensando en ti ah claro entonces graba esa y yo no no vale graba graba ya solo para mí no importa solo para mí grabamos ese con otros temas y decíamos y ahora cuál cuál soltamos cuál de estos temas entonces un día estábamos escuchando en el carro y estamos con otra chica y ella dice suéltale este este está buenazo y le soltamos el estoy pensando en ti dimos a las radios y todo y fue un un éxito de golpe esto de las radios también valida mucho el tener amistades el día tener un amigo por ahí para que para que gestionar entrevistas y todo esto no yo el amigo que tenía era Mario Báez él era el que se las jugaba pero Mario Báez tiene amigos por todos lados pero se fue haciendo amigos poco a poco no es que él llegó y ya tenía amigos él llegaba de hecho de hecho nosotros llegamos aquí a Cuenca y fuimos a la Radio Canela queríamos hacer una entrevista con Roberto Ortiz y nos dijo que no que para ir a la radio teníamos que pedir por escrito pedir una autorización y poder llegar entonces ese fue un un flechazo en el hígado entonces como yo medio rebelde dije ah está bien gracias y me fui y después Jorge Yunda llamó y dijo no tienen que darle en la entrevista Juanito o sea es Juanita Urbano claro tenemos que darle y me dijo Roberto no sí sí venga venga la entrevista pero un ratito nomás porque ya nos vamos pero entonces Mario fue poco a poco metiéndose en el corazón de cada lo que haciéndose amigo de cada a eso digo hay que tener esas amistades y en cada lugar por ejemplo en Quito Ambato Cuenca tener esas amistades y cuando ya tengo una canción un éxito llegue y va con las amistades primero y ahí está el trabajo del productor exactamente la buena relación mantener una buena relación con todos con los DJs con los productores con los programadores con los dueños de las radios eso era es fundamental es fundamental y Mario lo sabe hacer muy bien y de hecho creo que a él le quieren más que a mí cuando cuando hay alguna cosa cuando hay paseo le invitan a él me acertan porque va a él entonces bueno así fue como como seguimos poco a poco abriendo puertas y tratando de llegar y ahora siente que ya están los niveles de antes antes de irse a Estados Unidos porque se fue en su mejor momento si lo dice la gente que estaba yo creo que que más todavía porque en esa época si bien es cierto yo recorrí el país porque entre que sí que no fue la canción que me abrió las puertas en todo lado especialmente en la costa entonces yo sí tenía presentaciones todos los fines de semana por todo lado pero en cuanto a llegar a como se llega hoy no no tiene comparación yo creo que esta época está mucho más arriba de lo que cuando empecé esta época también es un poco más inmediata por ejemplo qué sé yo ustedes graban un tema ya tiene un banco de mails y los envía todos este es el nuevo tema esta es una época más mediática más rápida porque con todo lo que hay ahora las plataformas todos los todo lo que lo que existe para un cantante es como que llegar más fácil tal vez no llegar más fácil pero sí poder alcanzar más gente más público a través de las de las redes sociales si es que yo grabo hoy al día siguiente ya tienen todos los DJs en el Ecuador así es y luego dejan que suene un rato y ya va la promoción que ya prácticamente es donde Juanita va y presenta su tema pero ya tiene esa ventaja de que ya está sonando sí bueno nosotros siempre presentamos el tema mandamos a los DJs vamos a las promociones y pero el video es fundamental si es que una canción no tiene video no pasa nada entonces por eso justamente es que yo que ahora con Mario estamos haciendo los videos de las canciones que no he tenido videos como esta de como yo te amé y también hay otros temas muy lindos que están ahí ha pensado en remasterizar las canciones sí 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 lo hicimos incluso el sonido es diferente lo hicimos todos los éxitos de comienzo de Orgullo de Mujer y Pensarás en Mier que sigue todo eso está remasterizado lo volvimos a hacer porque obviamente ya también la voz cambia de cuando yo grabé eso siendo una peladita una niña clara y ahora pues ya una mujer madura y ir a hacer playbag en la televisión y minuto a minuto no 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 queda ya no sale ya parecía que no era yo entonces Mario dijo tenemos que hacer esto y lo hicimos y sí eso eso estamos haciendo y estamos también recopilando temas antiguos que son muy bonitos y que y que están ahí escondidos no y son un himno por ejemplo dice usted que la rocola en su época no se podía sonar en FM que la gente hasta discriminaba en cierto momento pues el simple hecho de que cantaba rocola pero pasa el tiempo y ahora la rocola en el Ecuador es un ícono o sea es la música es parte de nuestra cultura así es donde todos vamos nos acordamos de Juanita Burbano los éxitos es historia es claro lo que nos identifica como ecuatorianos y también los gustos van cambiando entonces poco a poco nos fuimos dando cuenta de que ya no solamente es rocola que también a la gente le gusta un poquito más bailable empezamos con el paseo empezamos poco a poco a ir subiendo la la dimensión de los temas porque ¿a las mismas rocolas las están haciendo bailables? no 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 hicimos otros temas tratando de 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 innovar el repertorio porque obviamente yo tenía un repertorio que no calaba mucho en lo que en lo que estaba gustando aquí en el ecuador claro bueno muchísimas gracias Juanita ahora si le queremos hacer unas preguntas que tenemos acá la caja maldita tenemos unas preguntas que son un poco incómodas esa era la calavera vamos a ver acá tenemos unas preguntas que son un poquito incómodas con mucho respeto siempre Juanita pero hay aquí algunas cositas que a veces nosotros ponemos cuando nos visita algún artista y la gente ya nos propone por ejemplo vamos a a ver acá algunas preguntitas la gente les propone si dice pregúntele esto dice a Juanita veamos a ver que pasa por ejemplo esta dice con algunos malos comportamientos por parte de su pareja estamos hablando en el pasado o sea de algún momento de su pareja se le pasó por la mente hacer la la de Lorena Bobbitt no para que me voy a meter con esas tonterías me imagino que o sea en su momento pues alguna pareja se comportó mal no se hizo cosas que 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 le incomodaron si pero no llegar a eso no que es lo más lo más perverso que se le ocurrió cuando cuando estaba pues atravesando por un momento de ira con su pareja que se vaya de la casa si se le ha echado a usted si le ha echado bueno si que se vaya si que se vaya que se vaya bueno si le miramos a ver cuál es el prospecto de hombre que Juanita se fija siempre Mario párate para de describirte bueno todas las mujeres llegan un momento y dicen no sé por qué pero yo solo me fijo en esto no sé que por qué ay yo me acuerdo que tenía una amiga que que tengo una amiga que hasta ahora somos amigas pero ella cuando estábamos en el colegio decía yo siempre que me lo primero que me fijo un hombre es los zapatos si están limpios o están sucios si están limpios me encanta si están sucios no me gusta yo no sé nunca me no sé no sé hay muchas personas hay muchas mujeres no sé decía una amiga igual no sé tengo un imán para los hombres malos para los hombres cosas así decía no sé siempre caigo en alguien que le guste la copa no sé o sea Juanita cuál es ese prospecto de hombre con el que siempre cae yo creo que bueno o sea tanto así como que siempre cae no es como pero bueno o sea que cumple cumple ciertas cositas para para conquistar a Juanita así sería la palabra correcta no sé el sentido del humor puede ser que 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 el sentido del humor pero los chistosos sí que que todo sea un chiste nada más me gusta por ejemplo lo que a mí me gusta los curas no lo que me me gusta es que que sean cariñosos ay o sea yo creo que todas las mujeres queremos eso cariñosos que sean detallistas que que nos que le pongan en primer lugar sobre todas las cosas exactamente que que siempre sienta que que en realidad te valoran que en realidad eres importas para tu pareja que que eres la persona que está siempre en primer lugar en su mente en 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 las cosas que hace ah claro bueno el prospecto de hombre de Juanita Urbano pero en prospecto nomás es como dicen el prospecto y realidad yo vi por ahí bueno ya lo conversamos un poquito pero yo vi por ahí en alguna entrevista y se mataba de gusto usted de los autógrafos chistosos que ha firmado cuál es el autógrafo más chistoso que firmó ya les dije el zapatito me ajusta la media me da y lo mucho que te quiero te lo digo con amor y después yo decía o sea es verdad no me avergüenza contarlo ni decirlo porque es así como me llegó la fama o sea de golpes por eso muchos me decían yo estoy 20 años en la música y no he tenido un éxito y ella llega graba una canción y ella es éxito y sí así fue así fue a mí me pasó así y pues yo no tenía la culpa de que las cosas se dieron así y eso desperta celos ante la competencia obviamente el celo profesional claro porque ya que entre los amigos porque promocionas esa música y bla 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 sí mucho y bueno yo en esa época era jovencita pues entonces que también era rebelde y valida si quieren también no había nada ya si quieren promocionen de no nada pero como era un boom les tocaba Juanita como sería de soltera época de los de adolescente del colegio a ver como era a ver este está chévere como era el primer amor de Juanita como la conquistaron con mentiras a ver quién fue ni sé quién fue me imagino que en la época del colegio ¿no? sí a ver yo estaba en el colegio antes no sé si ahora te hacían hacer grupos de trabajos para o sea te mandaban a hacer un trabajo grande y decían a ver tú con tal tú con ella tú así entonces yo siempre me hacía del grupo de mis mejores amigas nos reuníamos entonces una vez una amiga me dijo ¿sabes qué? vamos a mi casa vamos a mi casa siempre venimos a la tuya vámonos a mi casa y hacemos de ahí dije bueno vamos pero había sido un plan porque el amigo de ella ya me había visto otras veces y entonces ella quería presentarme a él ya entonces me dicen ¿sabes qué? ven un ratito al cuarto de lo que estábamos en la sala habíamos terminado ven un ratito al cuarto y yo no para que ven ven un ratito acá y yo que entro estaba él ahí y entonces él estuvo todo el tiempo ahí esperando y yo digo y dice sí mira te presento el fulanito de tal y yo hola qué tal cómo estás entonces me di la vuelta para salir y me cerraron y me pusieron llave desde afuera me pusieron un candado dice y me decían no vas a salir hasta que no le aceptes no te vamos a dejar salir y él me decía sí que por favor que él me ha visto la primera vez y que estaba enamorado de mí y yo decía pero yo ni te conozco ni te he visto no pero es que yo sí te he visto tú siempre vienes donde Vilma y siempre eres bla 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 y que le acepte y que le acepte entonces como yo quería salir le dije que bueno esa negociación entonces ya 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 abre la puerta ya le diste un beso no no mientras no le des un beso no vas a salir entonces ya 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 nos dimos un beso ya salimos y ya pues quedamos enamorados entonces él me iba a ver al colegio era bien guapísimo entonces iba al colegio y la portera del colegio ay vino a verle el fulianito de tal le dejaban entrar y todo y yo que salía de clases y él estaba ahí sentado en en la entrada en la recepción del colegio esperándome así que duraría eso unos tres meses tal vez no 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 más y obviamente veníamos a pie desde el colegio a mi casa y escondida que no me vaya a ver mi hermano o mi papá sus papás eran celosos o bueno a nadie creo que le gusta si yo mi mamá ella me dijo una vez literal yo quisiera ponerle a usted en una vitrina de cristal en la esquina que le vean pero que nadie le tope entonces si mi mamá era muy muy fregada mi papá más tranquilo pero mi mamá si mi mamá ella era la dura que no permitía que tengan obvio entonces todo escondidito venían nos despedíamos en esquina y chao chao nos vemos nos vemos y porque terminaron vivíamos lejos y en esa época él tenía que salir a llamarme desde un teléfono no sé dónde me tenía que llamar así y entonces yo no podía salir y ya se me complicaba ya vacaciones peor porque como quiera en el colegio era más fácil porque él le estudiaba a la tarde entonces cuando él me quería ir a ver se echaba la pera no iba al colegio me iba a ver a mí pero ya en vacaciones no había pretexto pues para poder salir yo poder salir y verle entonces ya poco a poco nos fuimos alejando y ya ahí sí ya ya nada ya nada ya nada sí a ver Juanita vamos a ver uy el lugar más extraño que se aventuró hacerlo dice hacerlo hacerlo no sé dónde sería en el carro sí creo sí creo bueno ahí sí no no tocamos no opino ni pido profundidad a ver esta pregunta ¿ha tenido sueños calientes con algún actor o cantante? no 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 le gusta de actor Hollywood yo no soy de las que por ejemplo a mí no me gusta no me gustaría ir a ver un show de esos de los que se desnudan y que le bailan y le ponen en la boca por poco las nalgas no a mí no me parece eso sexy no me parece excitante no me parece nada pero algún actor de alguna película por ahí que le diga que guapo que es o sea sí por ejemplo a mí me gustaba verle jugar a Cristiano Ronaldo pero obviamente yo con mis pies sobre la tierra claro o sea me gusta verle me gusta como es como hombre lo que sea pero bueno es que voy a estar soñando con él o sea por favor hay que ser realista él ni te conoce ni sabe quién eres ni nada no 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 he tenido esos sueños ¿es el hombre más guapo para usted Cristiano Ronaldo? no 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 hay hombres mucho más guapos que él de la televisión de la fama famosos ¿cuál es el hombre más guapo para Juanita? en una época era el Brad Pitt pero ya se ha dañado ya está viejo ya no sé no no realmente yo con mi Mario estoy feliz no tengo ojos para nadie más gran besos y es amor a ver ¿alguna vez ha chupado con sus propias rocolas? no ¿no? no soy de las que me siento oír lo que yo canto ¿no le gusta? no pongo mi música pero sí sí ¿canta? sí sí canto y sí sí oigo qué sé yo Julio Jaramillo oigo Noe Morales oigo Mendoza Suasti Mendoza Sangurima esas canciones de antaño ¿no? de hecho de hecho que cuando yo vivía en Estados Unidos yo misma me martirizaba pues me acuerdo que salió una colección de pasillos con el comercio creo que era y yo tenía toda la colección y eso me fui llevando y yo ponía eso y me sentaba a llorar y a llorar y a llorar yo misma me martirizaba ¿por qué? porque extrañaba mucho a mi familia yo nunca había salido tanto tiempo alejarme de mi familia yo la última hija de cinco hermanos la mimada la consentida la que le cuidaban la que uy no cuidado la guagua la guagua cuidado la guagua vaya a estar cocinando que la guagua está solita que la así era como me trataban ¿no? y de hecho hasta ahora me ven como la bebé pues no porque soy la última entonces yo extrañaba mucho mi familia que somos muy unidos muy queridos entre nosotros y de pronto sentirme tan sola estar tan sola ya y pasar dificultades y extrañar y todo eso entonces sí por eso digo que yo me martirizaba porque ponía esas canciones y yo pasaba llorando y llorando y llorando claro y pasaba llorando y me y me hacía la idea que que ya les iba a ver a mis papás era muy duro o sea yo no sufrí por trabajo yo no sufrí sufrí porque extrañaba mucho mi familia bastante pegada a la familia muy pegada muy pegada a la familia y extrañaba a mi hermano extrañaba a mis hermanas mis sobrinos todo eso eso fue muy duro para mí entonces yo me imaginaba que algún momento voy a escuchar el silbido de mi papá y que algún momento va a pitar mi papá y voy a salir y ellos van a estar ahí eso fue muy duro por eso que digo yo yo les entiendo a los que a los que se van y tienen que pasar estas tantas y tantas cosas eso que yo no no sufrí de de cosas como que no tener donde vivir o no tener dinero yo no sufrí por eso pero si sufría por 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 estar lejos de mi familia o sea usted como dice se martirizaba con música ecuatoriana si me imagino que comida también yo no sabía cocinar yo aprendí a cocinar allá pero yo trataba de de hacer lo nuestro no de nuestra comida eso me refiero pero pero si todo es que todo es diferente todo es diferente todo de ahí cuando mi hija tuvo que entrar a la escuela igual yo sufrí y decía cómo va a ser cómo va a ser el idioma bueno mi hija estudiaba acá en el Spelman entonces ella ya sabía algo de inglés pero no es lo mismo y y bueno muchas de esas cosas que que pues uno no 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 es de contar de todos los días sino de cosas que uno se guarda pero pero sí fue muy duro yo como digo yo no sufrí porque me tocó trabajar en esto que era muy duro en esto que era difícil sino yo nunca trabajé yo siempre trabajé aparte yo trabajaba en la música seguía haciendo mis shows los fines de semana y pero sin embargo sí considero que nunca me sentí llena nunca me sentí llena nunca me sentí pues ay qué lindo estaba hacer mi vida y yo de aquí no me quedo para mí siempre era el regresar siempre era el volver lo que pasa es que los ecuatorianos también somos bastante arraigados arraigados se nos hace muy difícil pero sí hay ecuatorianos también que ya van allá y dicen está aquí toda mi familia ya para qué me voy a Ecuador y claro yo también me ponía a pensar decía qué diferente fuera si es que yo tuviera aquí un hermano por lo menos una hermana a dónde pueda yo ir en un momento de dificultad donde cuando me siento sola ir visitar pero yo no tenía y las fechas especiales y las fechas especiales claro siempre era con la familia de de él y eso era todo sí bastante difícil sí 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 que ha sido maldita la caja me hizo llorar caja maldita sí dice Juanita ¿tiene algún artista que le incomoda cuando se encuentran en escenarios? no ¿seguro? no nunca no no con todos con todos nos llevamos no puedo decir que soy amiguísima de todos sobre todo el respeto es muy importante saludamos no yo no considero que tenga problema con nadie no sé si tendrán conmigo que me dejen saber es que hay esos casos que como digo yo solito se atacan y sabe que sí a veces nos han preguntado ¿no tiene problema en cantar con fulano 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 nosotros no ¿por qué? para nada no 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 y sobre todo cuando son tan pocos los artistas ecuatorianos exactamente creo que formar una chévere amistad sí 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 creo que eso es muy bonito sí 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 de hecho hace poco estuvimos en un en un programa en en Guayaquil en un homenaje a los hermanos Miño Naranjo y estuvimos con Jaime Gerardo ¿quién más estuvo? Jenny ¿quién? Jenny Jenny Anita no no pero pero quiero decir que salimos de ahí y quedamos en que vamos a comer vamos a comer y nos y fuimos Jaime Gerardo y Katy Egas y yo y nosotros y fuimos a comer juntos y que o sea qué bonito que es compartir eso aparte de eso que Mario es una de las personas que siempre siempre está fomentando eso ¿no? la unión de los artistas porque alguna vez nos unió en el triángulo del amor a Margarita a María y a mí y nos fue súper bien nos fue súper bien es difícil llevarlo porque obviamente cada una ya tiene su carrera y entonces sus contratos los contratos y entonces nosotros hicimos Mario organizó una gira a Europa que nos fue súper bien organizó una gira en Estados Unidos que nos fue súper bien pero ya después se complicó un poco porque cuando querían contratarnos aquí a las tres ya una de las tres estaba ocupada o ya no podíamos entonces ya se complicó un poco pero siempre siempre creemos que esto de de ser artista no es de de todo el mundo ¿no? y qué bonito sería que los que somos artistas podamos mantener una buena relación como compañeros como amigos y en los momentos difíciles estar junto al que necesita junto sí así es yo cuando viví la situación de Mario que en el COVID tuve muchísima gente que muchos ni le conocían a Mario pero que por ser yo quien era se unían en oración me ayudaban me mandaban mensajes extraordinarios y gente que muchas veces yo ni les conocía y que me mostraron tanto cariño claro para que tengan idea un poquito la gente que el esposo de Juanita Mario Baez estuvo en momentos bastante difíciles con con el con el COVID ¿no estuvo hospitalizado cuántos días? estuvo en coma 12 días y estuvo hospitalizado 20 días claro entonces ahí hace referencia usted sí entonces en esa época pues recibí ahí me di cuenta de cómo la gente nos quiere digo nos quiere porque no era solamente a mí era él también aunque muchos no le conocían pero decían no basta que sea su esposo nosotros estamos ahí y también ahí hubieron muchos artistas muchos artistas que que me escribieron y me brindaron su apoyo su apoyo moral que era lo más importante en esa en ese momento ¿no? entonces eso es lo que yo considero que así es como deberíamos ser el gremio artístico darse una mano ser leal y llevarnos llevarnos bien sin enemistades porque pues para todos hay claro para todos hay había una época bastante difícil para Juanita que fue este problema esta enfermedad con con usted sufría de cáncer de mama ¿cómo fue esa experiencia? bueno eso fue una de las cosas dar un mensaje para las mujeres que a veces están atravesando este difícil momento lo más importante es que el mensaje que yo les puedo dar a todos a todas las mujeres es que nunca se descuiden de su salud porque a veces recibimos señales que las pasamos por desapercibidas y creemos no, no es nada ya me ha de pasar y ese es uno de los errores que cometemos los seres humanos tanto hombres como mujeres perdón el creer que una señal que nuestro cuerpo nos da es algo que que es pasajero y yo en este caso pues hice hice caso a una señal que tuve y y eso me ayudó a que se dieran cuenta de mi enfermedad muy pronto y pudieran para que las mujeres también puedan percibir esto cuál era la señal bueno yo empecé a tener muchísimo dolor en el seno derecho no tenía mucho dolor pero yo pues normalmente muchas mujeres cuando vamos a tener nuestros periodos tenemos dolor de 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 senos no pero yo pensaba bueno es de eso es de eso pero ya llegaba un tiempo en que ya ni siquiera la sábana resistía pero yo me topaba y decía no tengo nada porque me duele y fui al doctor me mandó a hacer una mamografía y cuando en la mamografía se dieron cuenta que había una anormalidad no en el seno que me dolía sino en el que no me dolía entonces se presenta así no lo sé el doctor a mí me decía ojalá que todas las mujeres vinieran ojalá que todas las mujeres pudieran tener una alerta como tuvo usted porque si es que a mí no me dolía el el seno que no estaba nada capaz que yo no me iba al doctor y el cáncer seguía porque el cáncer no te da señales no te duele no te hace nada sino simplemente empieza a generarse a generarse a generarse las células iban pasando por tu cuerpo y todo eso mi cáncer estaba encapsulado entonces obviamente tuve que pasar por muchos exámenes momentos muy muy terribles muy muy críticos porque lo primero que piensas es me voy a morir ya ya me detectaron esto ya me voy a morir y claro sabemos que el cáncer es uno o sea la persona que tiene cáncer prácticamente falla así es y entonces bueno gracias a Dios Dios me puso en el camino buenos médicos y y que me me supieron ayudar anímicamente emocionalmente y y todo fue a tiempo ¿no? y y logramos controlar la enfermedad y gracias a Dios pues estoy estoy muy bien ¿qué les dice a las mujeres? eso que no se descuiden que que se hagan sus chequeos que no no piensen que muchas veces nos gastamos el dinero en 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 vanidades en el rímel en 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 el perfume pero no nos hacemos un examen físico un examen como las mujeres necesitamos ¿no? los papá nicolás las mamografías llega una edad en la que ya es necesario hacerse un control permanente por lo menos cada año ¿no? y y muchas veces nos descuidamos yo he visto amigas he visto muchas mujeres que dicen que bestia yo ya cinco años no me hago una mamografía o yo cinco años ya no me he ido al ginecólogo o ya más de uy ya como diez años que no me he ido esas son esas son las cosas que hay que evitar porque que tal que en que en esos diez años estuviste generando un cáncer ahí escondido y de pronto ya está en una etapa que ya no hay remedio lo suyo si se pudo solucionar lo mío se pudo solucionar porque como digo fue una alerta que que tuve que yo digo que Dios me mandó esa alerta me descubrieron el cáncer y me me operaron me tuvieron que hacer una mastectomía me sacaron todo todo sí 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 para evitar cualquier cosa y luego pues ya ahora yo no no tuve que hacer quimioterapia porque porque sí 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 yo ya estaba ya pues estaba resignada a las quimioterapias decía se me va a caer el cabello ya ya inclusive yo me acuerdo que que una vez Mario se estaba se tenía que ir a Estados Unidos y le digo mira pa ya encontré donde venden pelucas para que me me compres en caso de que ya ya me tengan que hacer y él me decía sí y él me decía pero pero espérate porque te adelantas espérate esperemos los resultados de los exámenes esperemos no no te y una de las cosas que quisiera decirles a las personas que están pasando por esto es que el estrés la preocupación la angustia la ansiedad eso es lo peor que uno puede hacer mientras está en ese proceso porque el doctor me decía el estrés es la mejor comida para el cáncer cuando usted se estresa cuando usted tiene problemas y no sabe controlar sus células cancerígenas se alteran y empiezan como que a duplicarse a multiplicarse en su cuerpo entonces es muy importante que uno aprenda a controlarse yo sé que yo ya pasé por esto y sé lo difícil que es pero también entendí que la actitud y como uno uno pasa este proceso es muy importante y a la familia que esté al lado que sean pacientes porque pues se llega a tener mucho miedo se llega a tener un miedo terrible claro uno escucha cáncer asocia ya con muerte exactamente entonces yo pensaba en mis hijas y decía Dios mío y ahora mis hijas se quedan solas y yo ya no voy a poder ver a mi nieto que en esa época tenía y es es muy difícil mis hijas vinieron pasaron conmigo mucho tiempo mis hijas viven en Estados Unidos ellas vinieron a compartir conmigo después de la operación mi nieto era chiquitito y el verle a él como que me dio fuerza para salir de todo esto lo que pasa es que en estos momentos yo creo que lo más importante es la familia brindarse apoyo estar juntos pero y cómo se siente ahora ya está mejor me imagino que siguen chequeos constantes si esto es algo que ya no se puede dejar los chequeos tienen que ser constantes cada seis meses tengo mis chequeos pero ya estoy sana estoy sana yo sé que que estoy sana que que salí de esto bien y que obviamente mi doctor siempre me dice por Dios por Dios no quiero estrés preocupaciones por favor estamos yendo tan bien Juanita que no quisiera que por tal motivo usted esté mal o que se ponga mal porque acuérdese que esto nos cambiaría todo y por eso les aconsejo a ustedes que que traten de 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 llevar de una mejor forma la circunstancia que están viviendo y si ustedes tienen su familia la gente que está a su lado que por favor les apoyen les tengan paciencia y y también tengan la empatía de de ponerse en los zapatos de la persona que está sufriendo por esto porque uno puede callarse ¿no? puede no decir nada pero por dentro está pensando en un montón de cosas que pueden que pueden venir y que pueden y que pueden pasar yo pensaba mucho y decía ya no voy a poder cantar porque si ya me dan la quimioterapia dicen que da muchos estragos feos y no voy a poder pero Mario siempre me decía no no tranquila no no verás que te hagan que te hagan la quimioterapia el lunes y hasta el sábado ya estás bien y verás que si vas a poder no te preocupes si vas a poder siempre me daba esos ánimos de que de que las cosas van a ir bien así entonces yo sabes que le dije de la peluca me dijo no pero porque te adelantas espérate no te preocupes verás que verás que todo va a estar bien tú ahorita no te preocupes de nada entonces si él me veía preocupada por alguna cosa él se preocupaba nomás y decía no 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 pero es que no te pongas así no 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 llores no te no por qué te pones así es que eso te va a hacer mal sí sí muy duros es que uno está preocupado incluso como dice usted verle crecer al nieto verle crecer o sea hacer avanzar a la familia y también lo duro es que cuando ya te toca hacerte los exámenes y todo compartes con un montón de gente que está en peores situaciones y dices será que voy a llegar a eso será que me va a tocar pasar por eso sí 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 fueron momentos muy 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 duros muy difíciles que sólo quienes lo hemos pasado podemos entender a una persona que está pasando por lo mismo muchísimas gracias Juanita gracias por compartir esos momentos tan íntimos con nosotros y compartir y conversar de esto que a veces es muy difícil muchísimas gracias yo le agradezco muchísimo bueno muchas gracias a ustedes y gracias espero que esto no sea solamente la entrevista del artista que quiere seguir promocionando su vida musical sino también la mujer la mujer que tiene problemas como todos la mujer que ha pasado por un cáncer y que sigue de pie la mujer que que también llora que tiene problemas pero que que trata de solucionar la mujer valiente la mujer que se empodera para salir adelante porque no solamente los no somos los cantantes personas sin alma sin corazón somos seres humanos que sentimos que tenemos necesidades que tenemos sentimientos que nos que nos afectan muchas veces y a veces el artista está pasando por tantos problemas pero ya para salir al escenario deja a un lado y a mí me pasó eso cuando mi papá falleció la enterramos y ese día tenía yo un contrato en en Ambato y yo dije no voy a ir y era yo la única artista de esa noche porque era en enero y y tuve que tomar fuerza y fui obviamente en la primera canción me me desbaraté pero después lloré un rato me pasó el 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 desahogo y canté como dos horas así que así así somos así somos los artistas nos tenemos que hacer eso porque tenemos un público que nos está esperando ahí siempre y muchas veces no todos pueden entender lo que estamos viviendo por eso qué importante que es cuando nos apoyan cuando nos dan su aplauso su cariño porque no sabe todo lo que venimos acarreando o lo que venimos sintiendo en el corazón muchísimas gracias gracias a ustedes realmente un lindo tiempo compartido con usted muchísimas gracias 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 a ustedes mauri garnica mauri garnica el podcast